Hola, bienvenidos a todos, le damos gracias por la sesenta en otra cápsula informativa de WinChun Puerto Rico. Una vez más me acompaña Manuel Correa en la aplicación de la técnica del día de hoy. Hoy estaremos discutiendo cómo escaparnos de un agarre en la parte inferior de los antebrazos. Toda esta situación puede ocurrir de mil maneras. En el caso de hoy, pues vamos a comenzar a través de, simplemente, pues el empuje de un agresor primero. Si hay algún tipo de problema, una persona que hace WinChun automáticamente asumiría la posición de defensa. A nivel civil esto es bien importante porque proyecta que no queremos ningún tipo de problema. Él aún así decide, tal vez, remover nuestras manos, va a agarrar con la parte inferior como si quisiera controlarla. Lo que queremos es no crear fuerza contra fuerza, sino más que todo, pues obviamente, explotar los puntos débiles de la mano. Bueno, él básicamente lo que va a hacer es, va a tomar un brazo, lo va a colocar encima del otro antebrazo, creando aproximadamente como si fuera una especie de caja en la parte del frente de él. Una vez estamos en esta posición, vamos a dar un paso hacia el frente y esa caja la vamos a transferir hacia el frente de manera tal que estamos pillando la mano para que él no pueda sacarle de aquí. Tenemos un dilema y es que todos estamos agarrándonos o no podemos hacer mucho. ¿Qué hacemos? Vamos a cerrar este puño de este lado y vamos a visualizar que tenemos un cuchillo o un lápiz y queremos enterrar en esta parte y rasgar hacia afuera explotando el agarre. Siempre permaneciendo, haciendo presión aquí para que él no pueda escaparse, lo cual nos da oportunidad de golpear varias veces. ¿Ok? Hagamos una vez más. Fujamos, la persona se coloca en posición, él agarra, utilizamos una mano, llevamos la caja hacia el frente. ¿Vale? Estamos sujetos ambos, rompemos y golpeamos. Gracias. Perfecto. Tremenda técnica. La disfrutamos muchísimo. Esperemos que ustedes también la hayan disfrutado. Esto es una de un millón de cosas que ustedes pueden aprender dentro del sistema de Wynchon. Les invitamos a que se den cita en nuestra academia de Wynchon, Puerto Rico. Claro, está la opción número uno para la defensa de personas reales. Hasta pronto.